Una pequeña pancarta me llamó muchísimo la atención ayer en la Marcha de las Mujeres. En esa enorme, numerosísima marea morada que vimos a lo largo de todo el Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo en la Ciudad de México, sí, asomaba el pliego de una cartulina con un dibujo que recordaba a la Estatua de la Libertad. Un dibujo sencillito, donde se veía a una mujer enarbolando en alto una antorcha, pero rodeada de las enormes vallas metálicas que solemos ver en las marchas de la Ciudad de México cuando las autoridades esperan marchas conflictivas. Y con ello, con esas mallas enormes, que son, no sé, cortinas de más de tres metros de alto, con las que rodean glorietas, monumentos que ponen frente a Palacio Nacional e incluso la Catedral Metropolitana. Bueno, así se veía en ese dibujo aquella mujer que enarbolaba una antorcha. Y que decía, que eso es lo más interesante de esta historia, que se nos proteja como a los monumentos. La frase me quedó retumbando, que se nos proteja como a los monumentos. Y entonces me vinieron, ahora sí que a la mente, lo que vería también al poco rápido. Frente a Catedral, el famoso bloque negro de mujeres que van con martillos, sopletes y de todo, intentaban tirar precisamente una de esas cortinas de hierro que lograron doblar. Y entonces detrás de ella, pues veíamos que lanzaban, ahora sí que dicen que no son gases lacrimógenos, ¿no? Pero bueno, extintores, ¿no? Con color que también hacían retroceder, dañaban los ojos, irritaban. Pues a las marchistas aquellas, aquellas que forman parte del bloque negro y que intentaban derribar aquellas vallas metálicas. ¿Qué había detrás de esas vallas metálicas, por lo que vemos? Pues sí, mujeres policías en su gran mayoría, que contrarrestaban pues los ataques de aquellas mujeres que intentaban derribar las vallas. Y entonces yo pensaba en una y otra, la frase que se nos proteja como los monumentos y aquel bloque negro que arremetía precisamente contra esas vallas que protegían, en este caso, a la Catedral. Símbolos, ahora sí que paradójicos, irónicos, de estas marchas que vemos en las que unos piden una cosa, otros arremeten contra ellas. Pero bueno, ambos, ambos tienen sus razones de ser. Quienes piden que se les proteja, sí, como los monumentos, con la policía, todo lo que da, con enormes vallas de hierro, simbólicamente con todo lo que eso significa. Y quienes a la vez muestran pues su enojo, su frustración, golpeando, derribando, azuzando. Distintas manifestaciones de las rabias de las mujeres que tenemos, sí, a la vista de todos.